Foto de internet para iniciar una nueva era de paz, salud y seguridad para la humanidad, una raza alienígena pone fin a las guerras, al hambre mundial e instalan en la tierra diversos avances para erradicar todo tipo de enfermedades. Este es el argumento inicial de la miniserie El final de la infancia, basada en una novela de Arthur C. Clark, autor de clásicos de ciencia ficción como, 2001, Odisea del espacio, y que se estrenará la noche de este sábado en Latinoamérica. La historia de la producción plantea lo que pasa cuando los humanos se cuestionan las verdaderas intenciones de esos alienígenas debido a que surgen cambios que amenazan con acabar con los niños del planeta. El final de la infancia es dirigida por Nick Curran quien ha dirigido series de culto como, Doctor Who o Sherlock, y protagonizada por Mike Vogel y la actriz australiana y activista en defensa de los animales, Daisy Beds. La miniserie, que consta de tres episodios, ya se ha proyectado en otros países, en donde ha sido un éxito de audiencia, en México se estrenará el 14 de julio a las 10 horas en el canal de Cable Sifi, por Carlos Tomasini, arroba a Carlos Tomasini.